¡Sed bienvenidos a este barco pirata mágico sideral! Tenemos a un niño con una vestimenta llena de cremalleras y una llave como arma, otro chaval que tiene un traje verde y mallas y un pato que puede lanzar hechizos. Como habréis adivinado, esto es Kingdom Hearts. Y yo soy Magister Magus. ¡Wendy! ¿Estás ahí? No está aquí, ¿verdad? Probemos... No, no podemos ir, pero por aquí. Entonces vamos por aquí. Tampoco nos deja. Vale. Vale. Probemos otra vez. Por aquí hemos venido. Por aquí hemos bajado. Y aquí hay un montón de... De... Sin corazón. Vale. Vale. Perfecto. Bajemos por aquí, pues. Me encanta cuando utiliza Paro. Es maravilloso. Estaba a punto de utilizar Paro yo, que quería ver cómo era la animación de Sora utilizando Paro. ¿Qué hechizos he usado ya? Vale, gravedad nos puede venir bien. También a Aero. Y Paro quería también ver lo que hacía. Pero... ¿Podemos salir por aquí? ¿En serio? ¡Sauhardo! Luego tendremos que ir a Persia. Y comenzar a un príncipe para que diga este juego. No sé. ¿Alguien más? Por aquí no. Por aquí tampoco. Por aquí sí. ¿Por aquí no? ¡Ja, ja! ¡Hecho! Vale. Me estoy yendo por donde no debería. Vale. ¿Por aquí? No, ¿verdad? De aquí hemos venido. ¿Verdad? Por aquí no podemos pasar. Por aquí tampoco. Aquí no hay agujeros. Vale. Estoy investigando. Estoy investigando. Estoy investigando. No puedo subir. Vale. Ya está. Y no me... No me deja coger más. Deja de caer. No me deja caer, Peter. No es para tanto. Vale. Entonces por aquí no hay nada. Nada que nos interese al menos. ¡Ajá! No hace falta que me ayudases Peter. ¿Por qué no puedo hacer tríos? Ah, no. Espera. Que tengo solo a... Tengo solo a Donald. Y con Donald solo no puedo hacer tríos. Necesito a Goofy también. No es lo mismo sin Goofy. Era el más alto del grupo. Vale. Probemos pues. Vale. Ya está. Vamos, Goofy. Ahora estamos los tres. Ahora podemos hacer tríos. Vale. ¿Puedo hacer un trío aquí? No, ¿verdad? Por aquí puedo entrar. Pero por aquí no hay nada que me interese. Por aquí puedo subir. Pero no hay nada que me interese. Por aquí pues. Ahí abajo no hay nada. Subimos por... Exacto. Vale. Voy a cambiar nuestro Chintos asignado. Voy a coger paro. Y voy a asignarlo al Ministerio de Chintos. Porque es un mínimo de paro. Muy, muy. Especialmente contra varios enemigos. Por aquí no se puede ir. Pues habrá que ir por aquí. ¡Ajá! Un trío. Así, todos encima de los otros. Configuración. Sora. Quiero que sea paro. Además tenemos ya gravedad plus. ¿En serio? Gravedad más. ¿Gravita? Gravitaba. Eh, 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 eh. ¿A dónde? Uy. Este no es el mismo, Sora. Ahí. Un segundito. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Ajá! Te vas a enterar. Esto es una pelea. ¿Qué? Ahora que somos dos contra uno. Digo tres contra uno. No te exceso hacia atrás. Te vas a enterar. Me viene mucho mejor... Utilizar. Me viene mucho mejor... Me viene mucho mejor... Utilizar, eh, éthers en vez de porcentes. Porque la... El éther me serviría... Para... Llenarme la... La vida enseguida. ¡Au! Vale. Aquí un servidor viene a darte una palita. ¡Vale! Estos son muchos. Estos son muchos. ¡Alto! ¡No! ¡Ay! ¡Qué suerte que tengo... Una impoción! ¡Esto va a ayudar! Vale. Sí. A lo mejor las pociones no son tan... Tan innecesarias. ¡Ay! 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 por favor que no se desmadre vale, omitación ya estamos, ya estamos la posible criatura sombría y oscura y sombría y sin sentido de la originalidad vale, aquí viene y sin sentido y sin sentido y sin sentido vale, algo es algo y sin sentido está claro que Goofy es el miembro más poderoso de este equipo no sé qué haríamos si no Goofy es la viuda negra digo, no Goofy es como Hulk más o menos es como el Hulk del equipo Sora es como el Capitán América y Donald es como una viuda negra que puede cura no puedo utilizar más cura ¡Gracias, Anderra Wentz de la vida de la vida He llevado más Eter y me voy a morir. Bueno, por lo menos aguanto un poquitín más de combate. ¡Ya está! ¡Ya está! Vale. 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 Necesito comprar pociones. Uña de cuervo. Perfecta. Vale. Voy a... Sí, no tengo pociones. Necesito comprar más pociones. Vale. Vale. ¡Dálmatas! Esos pueden ser útiles. A ver si me puedo mover por aquí. Esto sería salir. ¿Esta dónde lleva? Ah, vale. Donde queríamos ir. Perfecto. ¡Vamos, Tink! ¡No ahora! A ver. Bueno, esto es lo que puedo ir. Tengo que ayudar, Wendy. Vale. Yo me ocupo de... de Garfio. No te preocupes. ¿Qué hay aquí? Collar coraza más. Sí, creo que suele cambiar un poquitín el equipo de los compañeros porque llevan bastante tiempo aquí. Uña de cuerpo. Este es... Vitalidad y puntos de magia máximo. Más coraza. Pulser infernal. Vamos a conviárselo a Cuerno de Ifrit. Creo que Donald y Goofy se apañan bastante bien. Vale. Vale, 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 vale. Voy a guardar por si acaso. Y voy a... Voy a ir. Ahora tengo que salir por aquí. Vale. Ahora tenemos que subir a... Volver a subir por aquí. Menos malo. Una pelea aquí puedo ganar sin dificultad. Vale. ¿Esto qué es? Una piedra fuerte. Mira, pues cuando necesitamos crear cosas... Ya tenemos más de piedras. ¡No! No tenemos objetos. ¿Puedo salir por aquí? Ah. Venga. Mira, ya tenemos un nuevo destino. Bastión Hueco. Bueno, no la conozco de nada. Pero supongo que no puedo. Venga, ya está. Mira, es que no puedo entregarte la llave espada. Bien a mí. Está conectada a mí. Qué cara más seria. Normalmente está como contento de verme. Porque quiere su otra mano. Pero ahora tiene una cara de... Mira, estoy aquí por estar. Y Smee está mirando al horizonte como... Como... Tengo que estar aquí, en serio. Parece que nadie quisiese estar aquí. Vale. Vale. A volar. ¿Qué pasa? No me van a dejar controlarlo, ¿no? Esto va... Ya está. Ya no puedo... Eso es lo que estaréis pensando, diría. Ah, mira. Una escena. Mira, una escena. Y ya no puedes volar. Pero no. Cura ascendió a cura más. Peter, vuelve a ponerte en el lugar de Donald. Perfecto. Cuando Peter va a irse unido al grupo, los demás miembros pueden volar. Para hacerlo, pulsa círculo y después pulsa círculo para extender y cuadrado para descender. O sea que no puedes esquivar. Me viene bien porque mi combo es más largo cuando estoy en el aire. Ahí vamos. Piratas voladores, ¿eh? O sea que los sin corazón se adaptan a la situación también. Vale. Ven aquí. Ahora, ¿quién quiere atacarte? ¿Por qué más? Ah. Ah, mira. Se va moviendo el agua cuando me muevo por ella. Ah, y hace mucho tiempo que no hacía esto. Que sí, que el juego puede tener sus momentos que son muy cringe, pero... Estas cosas las convenzan. Mira, aquí hay un trío blanco. Ajá, puedo subir hasta aquí. Bajemos, pues. ¿Qué pasa? Tú, el barco volador. Ven aquí. Aquí. Para. Me hace barco un tío. Y eso me va a ayudar a subir la magia. Ah, no he podido coger las estas porque estaban ahí. A ver, Popeye, volador. Ven aquí. Ya está. Atención. Eso está mejor hecho. Toma. Ya le tenemos. No me vayas de chulo ahora mismo porque no te he visto... Bueno, sí, entonces ya se puede copar. No me vayas de chulo. No me vayas de chulo. Ya está. Ah, no. Si quieres que esto sea un duelo en condiciones, esto será un duelo en condiciones. Al activo de salta. En estos juegos me encanta luchar contra los piratas Ya sea Ya sea Hulk Ya sea Barbosa Yo creo que si Sora no fuese tan bueno Sería un pirata ¡Hala! ¡Oh, me gusta esto! Estoy cogiendo cositas Dale caña, dale caña Y cura es maravillosa Ay, es una pena que no se pueda esquivar en el aire Atención chicos Que voy Ah, no puedo hacerle cura Todavía Mira, pues vamos a por estas naves espaciales Digo naves espaciales El barco pirata ha volado Para Hummertite ¡Suscríbete al canal! Vale, me estoy quedando sin cosas ¡Ven con papi! ¡Ven con papi! ¡Ven con papi! ¡Ahí está! ¡Ven con papi! ¡Ven con papi! ¡Ven con papi! ¡Ven con papi! vale, atrás, cura, en aquí, en aquí ya, al fin, al fin de la muerte vale, porque voy a necesitar muchas curas para esto. Venga, intenta saltar anda. Aquí, bacalao, te he pescado. Y te voy a dejar anonadado. Aquí, aquí. Hora, aquí. Aquí. Tío, pito, tío, eres lo peorcito. Ahora, aquí viene. Vamos. Vamos. Vamos, ya casi está. Vamos. Vamos. No hay ningún ingrediente que saliera aquí. Vamos. 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 Venga. Toda la magia la he gastado en vosotros, chicos. Ahora, intentad manteneros vivos un poco más, por fin. Acabemos con este barco. Y en cuanto acabemos con el barco, podremos ir a por Garcio. Y en cuanto acabemos con Garcio, podremos ir a por... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale caña! ¡No acepta la magia! ¡No se puede esquivar en medio del aire! Vale, a lo mejor se puede bloquear. ¡No, no se puede bloquear tampoco! ¡Peter! ¡Dale, dale, dale! Me he equivocado de este botón, quería darle a la cura y tengo poca vida. Tenemos que irnos. No tengo objetos, no tengo magia Vale, o sea, que le tengo que dar el golpe final a Garfio, ¿verdad? Me ha dado el golpe final a mí Vale, pues lo vamos a dejar aquí Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo donde definitivamente acabaré con Garfio